Teresa Herrera Longoria, alumna de la maestría en Ingeniería y Tecnología Aplicada, habla de su proyecto de investigación para aprovechar los subproductos de las deliciosas semillas de calabaza. Soy María Teresa Herrera Longoria, soy estudiante de la maestría en Ingeniería y Tecnología Aplicada de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a continuación la presento con mi proyecto. Las semillas de calabaza son una excelente botana que puedes llevar a donde quiera que vaya y también las puedes comer como una botana rápida en cualquier momento. Pero, ¿te has preguntado cuánto se requieren para una bolsa de un kilo? Te sorprenderá la respuesta, ya que se requieren 20 kilos de calabaza para obtener un kilo de semillas. Este 95% corresponde a la cáscara y a la pulpa de la calabaza, la cual es desechada al suelo y sirve como abono. Sin embargo, como se maneja este subproducto agrícola es desaprovechado y contaminante. El estado de Zacatecas es el segundo lugar nacional en la producción de semilla de calabaza, produciendo 6.270 toneladas en el año 2018. Una alternativa para aprovechar más eficientemente la cáscara y la pulpa de la calabaza es utilizarla como forraje para ganado bovino. Por otro lado, el estado de Zacatecas en el año 2019 ocupó el tercer lugar en producción de maíz forajero a nivel nacional, por lo que es imprescindible complementar y mejorar la calidad del alimento para ganado con la pulpa de calabaza, teniendo un impacto positivo en el estado de Zacatecas. Con este proyecto se pretende elaborar un alimento a base de pulpa y cáscara de calabaza combinado con forraje fresco y rastrojo de maíz. Estamos buscando cuál es la proporción de calabaza con forraje fresco de maíz, así como la combinación de calabaza con rastrojo con las cuales se tiene la mejor calidad del forraje para ganado, luego que son sometidos a un proceso de ensilaje. Con ello, se pretende reducir los problemas que tienen los ganaderos, ya que necesitan un alimento que les sea complementario y nutritivo para su seba. Esto traería beneficios en la disminución de la inversión en alimento para ganado y hacer un forraje de mejor calidad, se busca aumentar la producción de carne y leche.